Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina, oye! Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes. No mes de setembro, hubo un desaparecimiento de 43 estudiantes en el interior del México, y nosotros, en cuanto levantamiento popular de la juventud, estamos realizando esta acción, con el objetivo de nos solidarizar y colocar esto y evidenciar con los estudiantes brasileños también. Y esta acción no solamente aquí en Fortaleza, pero en el Brasil todo, en varias universidades federales y estaduales. Conmigo, oye! Que se escucha, voces juntos aquí, vamos caminando aquí estamos de pie. ¡De viva la América! No puedes comprar mi vida